Hola, hola, ¿cómo están amigas? Saluditos, amigos. Estás aquí por el título, sí. Hoy voy a mostrarles cómo fue de que yo preparé este limpiador multiusos, buenísimo, económico, lo más rico, huele bonito. Pero aparte de que huele bonito y aparte de que es económico, sí limpia. Este limpiador multiusos, como dice la palabra multiusos, es para limpiar casi todo. Y pues, muy fácil de preparar. Y para este limpiador lo bueno de prepararlo es de que son los mismos productos que ya utilizamos nosotros aquí en el canal. Haciendo nuestros jabones, son los mismos productos excepto por uno nuevo que vamos a añadir. Que voy a añadirles a ustedes para que tengan en su despensa. Que viene siendo el jabón de castor. Aparte de que este jabón le va a durar años porque es concentrado y es muy bueno. Y sirve para hacer jabón para lavar las manos, sirve para hacer jabón para bañarte, sirve para hacer champús. Entonces les recomiendo que también tengan ya este a la cena para que también lo utilicen para otros jabones que vamos a preparar en el futuro. Y hablando de jabones a futuro. Yo sé que me las quiero llevar conmigo. Les dije que me las quiero llevar conmigo en uno de estos días a la tienda. Para que vean donde yo agarro mis productos. Nada más que ahorita las tiendas están un poquito, no tienen tanto producto. Están como muy limitados. Entonces ahorita que yo compro mis cosas en la Walmart, solamente las compro en Walmart, solamente las compro en Target y solamente las compro en la marketita que está aquí cerca de mi casa. Y algunas que otras veces en la tienda de un dólar. Son muy poquitos lugares donde yo las compro. Pero igual me las voy a llevar conmigo para que ustedes vean. Ya sea me las voy a llevar tienda por tienda. Primero compras en Walmart, luego compras en la tienda de un dólar, luego compras en la tienda mexicana. O así para que ustedes vean exactamente donde yo las compro. Pero es muy difícil para mí yo decirles a ustedes donde los compren en otros países. Nada más yo les doy referencia a donde yo los agarro. Para que ustedes tengan una idea más o menos de qué sería lo equivalente en su país. Donde ustedes estén mis chicas bellas y mis chicos. Y mi México también. Ustedes hay que se den una idea. Porque me han comentado chicas que muchos de los productos que yo utilizo los venden en Mercadona o Mercadonia en España. Ahí en los comentarios, amigas, por favor ahí comenten. Yo soy de Perú, lo consigo en tal tienda. Eso me ayudaría mucho a mí para saber, contestarles dónde lo pueden conseguir en su país. Y también les ayudaría mucho a las chicas saber dónde ir a buscarlo. Acuérdense, corazones bellos, que este canal es para nosotras. Es para que todas compartamos aquí lo que ustedes quieran compartir en los comentarios. Yo les pongo su corazón y yo las leo a todas. Y me gusta mucho como esa comunicación que hay entre ustedes conmigo. Y entre ustedes mismas que se conozcan allí entre los comentarios. Y pues ya, sin más nada, les digo de que voy a hacerles un video para que vean dónde yo compro mis productos. Pero igual cuando haga mis videos, siempre les comento dónde específicamente compré ese producto. Como les digo en este video hoy, este lo compré en Walmart. Y pues nada, mis chicas, este, la verdad, como les digo, muy fácil de preparar y es muy bueno. Y ahí les invito, ahorita les voy a dar paso a paso cómo fue de que lo hicimos. Vamos a verlo. Y pues mis chicas bellas, mis chicos, para este limpiador lo que yo voy a utilizar va a ser una cucharada sopera de borax. Va a ser media cucharada de bicarbonato de sodio. Va a ser dos cucharadas soperas de vinagre blanco. Y va a ser solamente un cuartito de cucharada de el jabón de castor. Que viene siendo este. Este es concentrado, si lleva muy poquito para que no les quede muy jabonoso. Es el famoso jabón de castor del Dr. Bronner's. Este está buenísimo porque aparte ya tiene olor, pero no se necesita tanto con olor, el que ustedes tengan. Este es bueno que lo compren en cantidades grandes porque les sirve para muchísimas recetas. Les sirve para hacer jabón de lavar manos, para hacer shampoo, para hacer jabón para bañarse. Luego les hago unos con este. Y pues nada, déjenme les muestro. Hoy también les vamos a ponerle aceitito, aceite de lavander. Hoy también, amigas, van a necesitar un atomizador. Yo tengo estos que yo compro de vidrio para estarlos reutilizando. Pero no ocupan qué comprar ustedes. Pueden reciclar, yo también reciclo. Aquí tengo uno para el piso que utilizo, que también yo hago. Y este es un reciclado. Pero para este me gusta mucho utilizar este porque está bien bonito. Y el punto aquí es de que no ocupa que comprar nada. Pueden ustedes reciclar. Empecemos. Lo que voy a hacer primero es de que le voy a añadir las dos tazas de agua caliente. Las tazas medidoras que yo utilizo, o las tazas, como yo la, como mide es 237 ml. Y pues bueno, a esta agua caliente yo le voy a añadir, como les dije, una cucharada de el borax. Buenísimo. Como vemos, revolvemos bien, bien, bien. Ahora lo que voy a ponerle es la mitad de la cucharada de bicarbonato de sodio o baking soda. Ahora lo voy a añadir solamente dos cucharadas de vinagre blanco. Dos, no más de dos. Ahora lo voy a añadir un cuarto de cucharadita de el jabón. Es muy poquito lo que lleva porque es concentrado. Ya se puso como blanquito. Huele riquísimo. Y pues amigas, este limpiado, este jabón, yo lo compré en Walmart, para así que deben buscarlo. Y si encuentro, les voy a dejar un link abajo en Amazon, para que compren este mismo. Pero Walmart los tiene. Y pues nada amigas, aquí ya le pueden ustedes añadir el aceite esencial de su preferencia. Yo le voy a añadir un poquito de lavander. Ok, embotellamos. Esta está buena porque ya tiene el piquito, no se ocupa de embudo, vean. Y es fácil de embotellar, así. Y pues bueno chicas, este limpiador es muy bueno. Bueno, los productos que llevamos para este limpiador son los mismos que ustedes ya tienen para los jabones que hemos hecho juntos. No ocupa que comprar nada, claro, excepto el castor. Venden unas botellas bien chiquititas por un dólar, dos dólares. Este es muy muy grande, me costó 12 dólares. Ustedes pueden comprar chiquititas porque esto les va a durar, a mí me dura más de un año esto. Es una inversión a futuro como puede ser, podría ser. Pero si ustedes no le quieren poner aceite de castor, pueden ponerle otro jabón lavatrastes que tengan bueno. Como el down por ejemplo, le pueden poner poquito down o otro. Pero yo les recomiendo que lo hagan con este porque este aparte da como un brillito bien bonito a las superficies. Este lo pueden utilizar en madera, lo pueden utilizar en lo que sea porque tiene muy poquito vinagre. Y pues nada amigas, ojalá les haya gustado este limpiador y si ustedes lo hacen, ahí por favor comentenme. Y les quiero un montón, ahí les invito a que se suscriban, le den me gusta y compartan. Visitos. Adiós.